Roberto Cortés, director ejecutivo de Comandos de Salvamento, informó que en enero contabilizaron 1.749 accidentes de tránsito y en los primeros 15 días de febrero reportaron 700 emergencias. De estas cifras, la mayor cantidad involucra motociclistas. Muchas de esas motos son manejadas por personas que no tienen licencia y principalmente son las que ocasionan los accidentes, porque son personas que son desconocedoras de las leyes de tránsito. Ante esto espera que el viceministerio de transporte pueda crear estrategias que insten a las personas a la conducción responsable. Asimismo mencionó las diversas necesidades que existen dentro de la institución, entre ellas el mantenimiento a las ambulancias y falta del equipo hidráulico que es utilizado para atender emergencias. Muchas veces el equipo falla, entonces ahí entra uno con su equipo para poder apoyarlo. Muchas veces nosotros estamos trabajando y el equipo nos falla. Y aunque tiene mantenimiento el equipo, pero llega un momento que llega a fallar. Este viernes, Comandos de Salvamento recibió en sus instalaciones al Teniente General Juan Gutiérrez, presidente de la Academia Mundial de Bomberos del Estado de Nueva York, quien informó sobre la donación de una ambulancia a dicha institución. Pero el Comando de Salvamento puede contar con nosotros que ya que estamos aquí hoy, desde que regresemos a Estados Unidos de una vez, vamos a comenzar la búsqueda para ver si le enviamos una ambulancia en lo antes posible y los equipos que ellos necesitan. Informaron que estas alianzas vienen a fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.